Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos listos ya para presentar a nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema El Poder de la Libertad. Vivi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Muchísimas gracias. Saludo a toda la audiencia y la verdad que el tema me encanta. Es un tema muy poderoso que nos deja como muchas preguntas, ¿verdad?, El Poder de la Libertad. Y diríamos que es un tema que ha fascinado a los seres humanos por diferentes razones. Podríamos decir que a veces cuesta llegar como a un consenso de poder definir que es realmente la verdadera libertad. Lo cual se ha confundido con esto de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiera. Y tenemos como esa confusión muchas veces con lo que es realmente la verdadera libertad. Sin embargo, esto es una creencia errónea, ¿verdad, Carol? Porque puede ser muy gratificante que yo haga lo que yo quiero, sin más que solo de la manera que yo quiero y cuando se me dé la gana. Pero la verdad es que es mucho más profundo lo que significa esa libertad. Y cuando la vemos desde ahí viví, yo era, ese era, para mí. Todos hemos pasado. Así era a mí, según yo, eso era ser libre. Y nunca fui más esclava o más prisionera de mí que cuando yo tenía ese concepto de la libertad. Claro, porque además nos empuja mucho como a aferrarnos y a pegarnos a lo que yo quiero, ¿verdad? Y de una sola manera a la mía. Claro. Sí, como esa canción a mi manera, ¿verdad? Yo sé que dice partes muy lindas, pero en otras partes es como yo quiero nada más. Entonces, eso a veces más bien nos limita y nos encasilla y nos llega, incluso como tú estás diciendo, a convertir en prisioneros, ¿verdad? Queremos tener todo bajo control, creyendo que es una libertad. Y de repente nos encontramos con que eso hasta nos estanca y nos limita nuestra evolución. Entonces, hay que hacernos bastantes preguntas, como decía, cuando hablamos de libertad. Bueno, pues generalmente para hablar de una verdadera libertad tenemos que tener como entendidos, claros y definidos los límites que nos permiten entonces movernos y expandirnos. Y generalmente estos límites están dados por el principio de los derechos equitativos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que los demás, o sea, todas las personas, independientemente de su religión, de su cultura o el género, hay ciertos derechos que son equitativos para todas las personas, mientras sean seres humanos, ¿verdad? Que es ese derecho a la paz, ese derecho a la felicidad, a la justicia, al respeto primero que nada. Y entonces podríamos decir que si tenemos claro que vivimos dentro de un contexto, no vivimos solitos y aislados, ¿verdad? Siempre al evaluar nuestra libertad vamos a tratar de detenernos y ver cuáles son esos límites hasta tenerlos claros, definidos y entendidos de lo que somos nosotros y nuestra relación con toda esa red con la que estamos conectados, porque estamos conectados. Y eso quiere decir que así como yo merezco la paz, las otras personas merecen la paz, yo merezco la felicidad, las otras personas merecen la felicidad, merezco la justicia y el respeto, también las otras personas merecen la justicia y el respeto. Eso es como un punto de base bien importante para no estar en esa confusión en que a veces estamos, ¿verdad? Claro que eso nos trae como dilemas en nuestras decisiones y acciones, porque muchas veces hay algo que va a ser bueno para mí y de bienestar para mí, quizás no va a ser tan grato para otra persona. Pero aún así no nos vamos a perder, nos vamos a volver a hacer las preguntas, si se mantiene claro el límite básico que es el límite del respeto y creo que de ahí ya vamos empezando a traernos respuestas, ¿verdad? Pero como te digo, hay muchos casos cuando leemos sobre esto que nos dejan pensando a nivel colectivo, que nos dejan pensando a nivel individual, o por ejemplo decisiones de lo que es este plano colectivo, ¿verdad? Porque se dice que hay tres niveles en donde nosotros vamos a poder valorar y practicar la libertad, hablando de que ahorita nos metimos en este tema, un nivel individual en donde vamos a estar muy conscientes de que primero que nada llega el aporte del respeto. Una relación individual, como que se nos olvida, pero la primera, primera va a ser realmente de una buena relación interpersonal, va a ser el respeto. Y ese respeto significa que vamos a estar conscientes de que tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, tú tienes ciertas circunstancias, yo tengo ciertas circunstancias y no puedo pretender que tú seas lo que yo quiero que seas, Si no, voy a respetar del inicio, ¿verdad? Y esa individualidad viene, Vivi, de que es cierto, a cada uno nos ha tocado o nos ha ido en la vida de maneras muy distintas. Entonces, entre esas experiencias personales, nuestras creencias y como nosotros vemos la vida, son las que hacen que la individualidad se marque, se refuerce. Pero lo lindo es como al colectivo le suma la parte del planeta en la que nacimos. Por ejemplo, los latinos pensamos, sentimos, actuamos de una manera bastante parecida, creo yo, no así los europeos o los asiáticos o los del África. Entonces, tiene mucho que ver en esa colectividad por región, pero después la colectividad como humanos, ya sin pensar en fronteras o en regiones del mundo como especie, como raza humana, como suma, ¿verdad? Para que nos arraiguemos a, no, no, eso es de humanos, errar es de humanos. O sea, de ahí es donde se disparan todos los refranes o el lenguaje popular, ¿verdad? Que vamos validando al pensarlo, al decir sí es cierto o eso es una gran verdad, la sentamos todavía como una verdad. Sí, y a veces son creencias muy cerradas, son muy limitantes. Claro, y que lo que nos hacen perder es la libertad, Vivi. Nos vendemos, yo creo que nos vendemos a un precio muy barato al cerrarnos a nuevos mundos, a nuevos panoramas, a nuevas experiencias, a nuevas interpretaciones, a ver de otra manera las cosas que no sea la forma como ancestralmente la hemos venido viendo. Vamos a decir los Alcázar Solís, o sea, de la familia voy a hablar nada más de mí, de mi familia que viene de parte de mi papá y de mi familia que viene de parte de mi mamá. Y entonces, pero, ¿y si ya la sumamos a los parientes mexicanos de mi mamá y mi papá? Porque mi papá también tenía parientes mexicanos, a mis parientes chapines. Y encima me sumo a las creencias como guatemalteca. Ay, Dios mío. Entonces, y a eso le sumo ahora lo de mi marido, y sus creencias Aguirre, y sus creencias Murphy, y a nuestras creencias como género, lo que son y no son los hombres, lo que son y no son las mujeres. Y nos hacemos cada vez menos libres, creo yo. Y es muy interesante como hacernos conscientes, ¿verdad? Porque la palabra libertad está constantemente ahí de la mano del respeto y en la otra mano está tomado de la conciencia. Que nos hagamos conscientes que el planeta entero está en una crisis de libertad ahorita, ¿verdad? O sea, todos, en lo individual y en lo colectivo. Estamos con un reto enorme de definir, de aclarar, de comprender, de transformarnos en seres más libres, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y eso significa traer muchísimo respeto por estas diferencias, esta valoración de las diferentes cosas, de las raíces, de lo que ocurre con todo este tema de la globalización, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se ha ido poco a poco como sumando un concepto y otro concepto que todo nos lleva como a abrir la visión, abrir de verdad la conciencia y decir, bueno, no conozco, puedo conocer más para respetar, para comprender y no enjuiciar? Solo porque no piensa como yo, no se viste como yo, no habla como yo, no quiere decir que sea peor que yo o mejor que yo. Solo es una forma de ser esa también. Completamente, completamente. Pues te decía que en el plano individual, que es el primero de los planes, ¿verdad? Que va desde permitirle al otro que se exprese, estamos hablando dentro de un marco de respeto en las relaciones interpersonales, que se exprese desde su propia naturaleza, desde su propia condición, desde su propia suma de lo que es, hasta realmente cuando hablamos de libertad, el tener esa conciencia de que estamos todos y debemos estar como comprometidos al impedimento de todo lo que sea causar tortura, dolor y sufrimiento a las otras personas, ¿verdad? A veces nos entramos como en cierta indiferencia y sentimos que no somos parte de. Pero la verdad es que todos podemos hacer una apertura más grande desde nuestro interior como por contribuir a que otras personas no tengan más tensión, más estrés, a veces incluso más dolor y sí es bueno que nosotros lo analicemos dentro de estos límites del respeto en las relaciones y la libertad. A veces las parejas se acostumbran a torturarse entre ellas o las relaciones de hijos y padres, padres e hijos o de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no oye uno que en el trabajo está tan presionada, cero libertad para expresarse, para solicitar algo que tal vez requiere o para simplemente dar una opinión? Entonces es muy importante que en las relaciones interpersonales sanas tratemos realmente de darle valor al tema de la libertad dentro de este marco del respeto y con una conciencia del para qué, porque la libertad no va ahí volando sola. Cuando hablamos de conciencia hablamos de que hay un para qué y hay un para qué que empieza siendo como en este plano tal vez un poco más superficial y vamos profundizando hasta llegar a lo trascendente, ¿verdad? ¿Para qué queremos realmente la libertad o para qué queremos liberarnos de todo lo que nos atrapa, nos encadena, nos amarra? ¿Para qué? Probablemente porque al final el sentido último de nuestra existencia es poder amar. Y en la medida que estamos más atrapados por nuestras creencias, más atrapados por nuestros sentimientos viejos o resentimientos, ¿verdad? O todas esas cosas, esas cadenas que se van sumando en nosotros, se va limitando enormemente nuestra capacidad de amar. Y cuando yo te digo en libertad, es un amor que tiene frescura de pensamiento, es un amor que tiene apertura de corazón, no es el malentendido amor libre de promiscuidad y otras cosas, ¿verdad? No es el malentendido amor, sino nuestra capacidad de amar, amar la vida, amar los árboles, amar el aire, amar los proyectos, amar las personas, amar los fracasos, amar los aprendizajes, los sueños. Entonces este es un plano, el plano de las relaciones interpersonales. Otro plano es el de valorar la libertad, como decíamos, dentro de lo que son los grupos, las sociedades o los países. Y esto realmente implica mucho esmerarnos y esforzarnos en conocer más del proceso y el contexto de esos grupos, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, a veces uno puede ser que critique a las personas de otro país y dice una frase a la liviana y a la ligera. O a personas de otras religiones, ¿verdad? Que a veces hemos oído unos juicios tan fríos, tan de poco conocer sobre religiones o tradiciones. No, tenemos que hacer todos un poquito más de paso de evolución, interesarnos en conocer el contexto, interesarnos en conocer la historia de aquello que vamos a, sobre lo que vamos a emitir, una opinión o un juicio, ¿verdad? Y muy delicado con eso de un juicio. Y si no nos interesa conocerlo, respetarlo, vive. Al menos respetarlo. Tú vas a vivir tu creencia, vívela, pero vívela en respeto a los demás. Sabiendo que la que estás viviendo tú aquí en la parte del mundo que te tocó nacer, ayer cabal hablábamos con Álvaro, dice imagínate los que nacieron en la India, que ahí tienen, les dan otro nombre a Dios o a los caminos para llegar a Dios. Y si a mí aquí en esta parte del mundo me dicen que si yo no profeso que Jesucristo es mi único Salvador y yo nací en un pueblito recóndito de la África o de la India o de qué sé yo dónde, o del Asia, y no sé quién es Jesús, quiere decir que ya por naturaleza estoy condenado. Arder en las llamas del infierno. Claro, y realmente sin tener conciencia de las palabras que se pronuncian y de que además de todo es una creencia más que una verdad, ¿verdad? Porque Dios es uno manifestado de tantas maneras en las diferentes tradiciones. Le han puesto el nombre que han podido, les ha llegado la información o como sea, pero todos creo yo que estamos buscando a lo mismo, a la fuente, al amor, porque yo creo que si lo pudiéramos traducir en una palabra coloquial muy conocida humanamente sería el amor, Vivi, que es lo que es nuestra esencia. Tú decías venimos a ser amor y apunté yo aquí, ¿será que es reconectarnos, reaprendernos, no sé cuál sea la palabra? Porque ya somos amor. Como dice una canción, no es necesario que enseñes a un niño a llorar, ni a una paloma la forma en que ha de volar. Ellos nacieron así, no lo tienen que aprender. Lo mismo que en el amor, no es necesario estudiar, nacemos con él. Entonces, imagínate. Entonces, si ya somos amor, pero estamos desde la carencia, pensando que hay algo malo en nosotros, que no somos suficientes, que no somos importantes, que no nos damos permiso para cometer errores o fracasar, porque nos dijeron que eso era, pasa la última de la fila y nadie va a querer estar contigo si tú haces eso. Entonces, cuando le damos mucho peso a esas voces, Vivi, nos desconectamos sin darnos cuenta de la esencia que es amor. Y entonces, aquí mi papelito, que es mi chivito, puse yo, porque inicialmente tuve, pero no me dejaron hacerlo, es definir con Vivi qué es poder, porque el tema de hoy es el poder de la libertad. ¿Qué es poder y qué era libertad? Inmediatamente me pusieron a ponerle abajo de la palabra poder, amor, y abajo de la palabra libertad, ser yo misma. Pero es ser yo misma desde la libertad del amor, o sea, el amor real de Dios, de reconocer quién soy, me da permiso desde el espíritu, sabiendo que ya estoy completa y perfecta, hacer yo misma, Vivi. Claro, creo que como hay poca educación para este tema de la libertad y se vuelve como algo solo del tema de lo externo, ¿verdad? No nos damos cuenta que precisamente ese es el libre albedrío. El reconocer que tenemos la capacidad de automotivarnos, autorregularnos y autotransformarnos para autorealizarnos desde la conciencia. Si tenemos conciencia, yo soy un ser libre y de veras le voy a dar valor a esto que está dentro de mí como posibilidad, yo voy a llegar a estar emanando ese reflejo de lo que es mi naturaleza auténtica, que es esto, que soy amor. Pero tengo que tener esa conciencia de mi libre albedrío, de querer manifestar y ser canal de ese amor. Llevar a todos mis espacios, esa palabra. Llevarlo a todos mis espacios y también no sentirme, ¿verdad? Que ya lo hemos tocado aquí en el programa, que la gente dice, no, ¿cómo? En mi familia son secos y duros y fríos. Y así soy. Y a lo mejor eso hace que tú te sientas limitado en tu capacidad de sensibilidad, de compasión, de empatía. Y no es cierto que vas a, que no puedes autotransformarte y desarrollar una visión más amplia, una comprensión, un respeto y una relación diferente, ¿verdad? O sea, sí podemos autotransformarnos. No es cierto de que nacemos y nunca vamos a poder cambiar porque nuestro contexto era difícil o era conflictivo. Eso no es real. Yo he conocido varias personas que son separadas de sus padres cuando son pequeñas. Y he podido ver cómo algunas de ellas decidieron ser personas amorosas el resto del camino porque sus carencias les hicieron darle valor al amor y también cómo bajo circunstancias muy parecidas otros deciden amargarse y agredir y vivir en conflicto, ¿verdad? Entonces, sí hay un libre albedrío que nos está dejando estar en conciencia si queremos, Carol, porque no todos, no todos los seres humanos vamos a querer despertar. Pero sí es una posibilidad para todos. En el libre albedrío. Pues sí, mientras estemos, por decirlo así, en gozo de nuestras facultades, ¿verdad? Sí, yo creo que en lo individual yo me voy a hacer cargo de mi creer que yo sí creo que todos somos llamados. A lo mejor algunos queremos ir tras esa reconexión más rápido que otros, pero yo creo que todos somos llamados a la misma acción. Es al ser conscientes, a ser tú mismo, desde el amor, a ser responsable, a aceptar que como te tocó, te tocó, y que ya con eso no lo vas a poder cambiar porque nos perdemos en el reproche, en el no se supone, en el debería, y cómo es posible, y bla, 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 y mi victimización me va a cegar a las posibilidades. Entonces, si empezamos, cada uno en lo individual, cuando quiera, por el camino que considere conveniente a su propia velocidad, hacernos responsables, pues en colectivo vamos a empezar a hacer unos cambios fenomenales. Entonces, pero como ahí es meterme al ámbito de los demás, pero ¿qué sí puedo hacer por Carolina? Yo, Carolina, ¿qué puedo hacer con la Carolina? Que me toca andar con ella para arriba y para abajo de día y de noche el resto de vida. Ya la traje de aquí hasta los casi 60 años, ¿ok? ¿Cómo quiero que me acompañe y yo acompañarla de aquí hasta que seamos llamados a la presencia de Dios? Entonces, me hago responsable de eso, el hijo, creo que le sirve más al mundo a mi pensamiento de que sí, de que todos vamos a tener la oportunidad, que la aprovechemos, no, ya son otros cinco pesos, pero creo que sí todos tenemos la oportunidad. Se me hace como más liviana esa creencia que de pensar que no todos vamos a despertar. A lo mejor de aquí a que yo me muera, no todos habrán despertado, pero que yo me muera no quiere decir que se acabe la vida per se. Se acaba mi vida, pero no la vida de los demás. Entonces, la vida continúa conmigo o sin mí. Entonces, ¿qué chance van a seguir teniendo los demás de despertar? Obviamente, no dependen ni tienen nada que ver conmigo, pero lo que yo sí pueda sumar en una creencia más amorosa de que a todos nos es permitido, a todos nos fue concedido, todos tenemos el divino derecho de recordar quiénes somos, lo voy a seguir manifestando aquí en la radio. Meterle miedo a la gente los aleja del amor. Y puedo decir ahí, mejor voy a corregir, nos aleja del amor, porque uno se infringe miedo a sí mismo, Vivi. Entonces, quiero estar cerca de Dios, pero o de Jesús o de la Virgen o de quien sea con quien yo me siento atraído, conectado, que le puse ese rostro o ese nombre al amor. Pero mi miedo a equivocarme, mi miedo a no saberlo hacer, mi miedo a fallarle, mi miedo a yo solita al meterme en esos pensamientos pobres, de carencia, de separación, porque todavía me empeño en verlos afuera de mí, en lugar de reconocerlos dentro de mí. Son los que me hacen chiquitita, parecer un punto de tinta en un infinito manto blanco. Ese puntito blanco, ese soy yo. Entonces, ¿cómo desde esa pequeñez quiero o puedo sentirme conectado con Dios y verlo, practicarlo y profesarlo desde esa conciencia que ya habita en mí? Sí, cuando yo digo que no todos quieren despertar o querramos a veces despertar, me refiero sobre todo a... Querer estar uno consciente implica irse comprometiendo con soltar esa victimización, ¿verdad? Y ahorita se me venía una conversación que escuché en estos días que una persona... Pasaron un videíto de estos por el teléfono de Guatemala, muy lindo. Y estas dos personas junto a mí decían, Ah, sí, pero el guatemalteco no cambia. Si igual aquí siempre vamos a estar con la ciudad a medias, se quedan los proyectos a medias, igual las personas... Bueno, era una lista de cosas, ¿verdad? Que las personas son cerradas, que la educación apenas avanza, que la violencia... Todas las quejas de la violencia y todo. Y yo, lo único que tuve ánimo de decir, porque era para larga la cosa, si yo me ponía a hablar mucho, lo único que tuve ánimo de decir fue, yo creo que sí se puede cambiar, y creo que está cambiando, y yo personalmente siento muchísimo optimismo, y siento una esperanza cada vez más sólida en que ya llegaron los jóvenes. Y los jóvenes están respirando aquí con nosotros, y tengo una gran confianza que el mundo se está transformando en gran parte con la fuerza de ellos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a que muchas veces nuestras quejas y nuestras palabras solo siguen durmiendo la conciencia, ¿verdad? Porque es mejor seguir victimizados viendo a los guatemaltecos como inútiles, pequeños, ignorantes, pobrecitos, y nunca van a cambiar. Bueno, y se habla como que si yo no tengo nada que ver en eso, cuando yo soy guatemalteca también, y si yo creo en mi gestión personal como persona y ciudadano, tengo mucho por qué creer en los demás también. Imagínate, Vivi, si en lugar de decir los guatemaltecos, pensara, cuando tengo miedo, soy inútil, o me siento inútil, me siento incapaz de poder gestionar las cosas desde otro espacio que no sea el miedo, porque a mí el miedo me pone a mí, yo, Carolina. Sí, yo sé. Ay, yo soy la reina de esa cosa, de ese espacio. Yo a Judit, por Dios Santísimo, la Santa Madre Teresa de Calcuta, Carolina, la miedosa, pero lo hermoso de reconocerme tan miedosa es que me está abriendo un mundo de posibilidades, Vivi, de ver de todo lo que está a mi favor y a mi servicio de parte de Dios, de la humanidad, del mundo, de las circunstancias, de mis relaciones, de las personas, de lo que pienso, lo que hago, lo que digo. O sea, Dios Santo, o sea, te juro que estoy así como con burbujitas debajo de la piel, que no me cabe en el pecho tanta cosa positiva que estoy descubriendo. Entonces, si solo le tacho los guatemaltecos o los mexicanos o el fulano, el presidente, mi marido, a quien sea que yo quiera despotricar, tacho ese nombrecito y me pongo yo, yo, Carolina, tal y cual cosa, eso es más verdad que lo otro. Entonces, ojo, dice uno, uh, sí está fuerte. Sí, sí está. Yo soy guatemala, ¿verdad? Sí, sí está fuerte, pero qué hermoso. Puedo hacer las cosas de otra manera. A partir de hoy me doy permiso de ver las cosas de otra manera, de hablar de las cosas de otra manera, de hacer las cosas de otra manera. Y valorar. Claro. Sí, porque la, el tema este que tú mencionaste hace un momento sobre el tema responsabilidad, que ya no lo han dicho tanto, ¿verdad? Es que libertad camina con la responsabilidad. Sin eso creo que no existe. Es completamente real. Pero yo tengo que estar dispuesto a asumir una responsabilidad, sea en una relación interpersonal, sea en una situación de contexto colectivo. Yo, yo si quiero hablar de libertad y gozar de libertad, tengo que ver el otro lado y ver que no solo todo es hacer las cosas como yo quiero, sino hay derechos y hay obligaciones o responsabilidades que compartimos. que va al tercer elemento que hablábamos del tema de valorar la libertad en el tema de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Hace pocos años no se le daba tanta valoración como se le está dando ahora, que somos seres libres, pero tenemos una interacción con la naturaleza. No importa si le llamamos madre tierra o tema ecológico, pero nuestra libertad de tomar, de recibir, también implica ese derecho que tenemos que nos alimenta la vida, también implica por el otro lado una responsabilidad, diríamos, una obligación de atender con respeto esa conservación o esa, digamos, esa expresión de lo que es la madre naturaleza, darle su valor, darle su respeto y poner nuestra parte, ¿verdad? que será diferente en cada contexto, será diferente si yo vivo a la orilla del mar, que si estoy aquí en la ciudad, que si estoy aprendiendo, cada día hay más cursos para que la gente aprenda a cultivar, por ejemplo, es la belleza, esa es la belleza, es la belleza, ¿verdad? Es algo bello. Yo tengo muchísima confianza en que el mundo está avanzando hacia la luz, hacia la evolución y tú ves, por ejemplo, como hace unos años estuvo la publicidad muy orientada al tema sexual, estoy hablando hace unos cinco o ocho años, ahora ves en las vallas letreros que hablan de otra cosa e invitan a otra cosa, en el tema de, se está estudiando desde la tecnología también cosas que alimenten el cuidado, el bienestar, se están aprovechando muchos recursos, no sé si todos, pero muchos, se están revolucionando los programas educativos, están llegando cada vez más seres humanos a la búsqueda de su alimento espiritual, de una manera o de otra, las iglesias están cada vez más llenas, las gentes que quieren aprender a meditar cada vez hay más, la alegría de respetar y cuidar a los animales, hablando de la madre naturaleza, se ha vuelto un tema que ni esperábamos muchas veces en los espacios que estamos oyendo, ¿verdad? Me estaban contando de un programa que dan en la mañana temprano y que ahora mandan las fotos de los perritos y las mascotas y los saludan desde temprano a todos los que, los que piden el saludo para su mascota, me dio mucha risa, pero entiendo que es algo que es parte de la familia, yo tengo mi perro y lo adoro, ¿verdad? Con Álvaro fuimos a desayunar ayer a Café Saúl en Cayalá y le digo yo a mi marido, ¿cuándo en la vida, hace unos años, hubiera uno pensado que iba a comer con su perro al restaurante porque ellos son pet friendly, entonces esa área la tiene al toffee y toda la gente que estábamos, todos los comensales que estábamos en diferentes mesas, todos teníamos a un perro. Bien portados. Ni te imaginas. Pero bueno, eso como, esos son los grandes cambios, esas son las aperturas donde hoy y más respeto, ¿verdad? Claro. Tú ves que hasta los animales en pasos y pedales, la mayoría, el 95%, todos los dueños y los animales respetuosos. Sí, entonces ves tú esa apertura a la ideología de alguien más porque si no tienes ese respeto a la madre, esta gente en lugar de estar, bien podrían adoptar un hijo, si tienen plaza para andernar a un perro, sí, ¿por qué no? Como la mente se nos dispara bonito y sabroso, entonces tú dices la importancia que ha agarrado una mascota en la vida de las familias, ¿verdad? Las personas. Yo a mi perro le digo, porque yo tengo conversaciones con mi perro y le digo, Tofi, no sé que veniste específicamente a sanar a mi vida, pero lo bendigo y lo agradezco porque estoy segura si yo era antiperros, tengo nueve años de ser la dueña de él y cuando pienso en, hay por ahí alguien que propone ese ejercicio, no sé si es Borja, bueno, no sé quién lo propone, pero, o Neville Goddard, Judit, si le suena a quién lo propone, el de la muerte, es, dice, muere, muere cada día, o sea, haz de cuenta, es en los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz, Miguel Ruiz lo, me encanta. Judit, por favor, el sonido, el sonido que está pasando allá afuera, que porfa, déjenme, no sé si es acá, que porfa, entonces, dice que ese es un pensamiento mucho más drástico, porque a la mayoría puede darnos miedo a la muerte, pero que te aterriza mucho en el aquí y en el ahora, en el, ¿qué harías? Ahí lo plantea Miguel Ruiz, ¿qué harías si vas al médico y te diagnostican que te queda una semana de vida? ¿en qué utilizarías ese tiempo? ¿cuánto estás valorando realmente las cosas importantes de tu vida? ¿te aplicarías para entregar a tiempo la tesis? ¿no dejarías de hacer esas otras dos llamadas de ventas porque la comisión depende de eso? ¿dejarías para del mes que viene la llamada a tu mamá que ha estado con quebrantos de salud o tu visita a ella? ¿cuánto tiempo más esperaría sabiendo que tienes una semana de vida? Las acciones, la mirada hacia lo que tenemos en la vida vivir cambiaría drásticamente. fíjate que ayer vi un video que la verdad me sacó las lágrimas porque el video cuestionaba a los mejores amigos como eran como unas ocho parejas de mejores amigos y tuviste que te estimes y es tremendo pues porque cuando se llegan a dar cuenta que se ven una vez al mes dos veces al mes una vez al año dos veces al año tres veces al año dos veces al año imagínate y cuando le dicen bueno y estimando que ustedes vayan a vivir equis número de años cuántas veces más les quedan para verse y yo pensaba mucho en eso verdad cuando en los cursos que yo daba para padres de adolescentes y niños sacaba la cuenta de que los 18 años son 980 semanas o no son más de 1080 creo te parece mucho será realmente mucho tener 980 semanas o 1080 semanas para convivir con un hijo hasta su mayoría de edad y en este video que se me salieron las lágrimas en donde dice bueno todos absolutamente todos se quedaron en shock cuando decían es tan poco hay que hacer algo y se abrazaban vamos a vernos más así se llama el video compartimos de veras que lo abran y lo vean en la página porque es un video que a uno lo sacude incluso al tiempo para compartir con todo lo que es vida y eso es libertad Vivi elegir qué haces con tu tiempo completamente ese tema también lo vamos a ir tocando pero es tan real que muchas veces nos volvemos esclavos de una gran cantidad de tareas sin sentido o nos dispersamos entre la nada o nos quedamos en relaciones tóxicas o destructivas o vacías verdad porque las relaciones vacías también son una forma de destrucción imagínate en esa habilidad que tengo para hacer drama queen me metí me entró de repente el rollo del pensar Tofi tiene nueve años esos perros es cierto viven once doce trece catorce quince años pienso cada vez es más corto el tiempo que tiene mi perro de vida yo no sé si me voy a ir al rato me voy yo antes que él pero bueno bueno asumiendo que ellos viven menos él se va a ir antes que yo vamos a vamos a creernos esa mentira y digo yo ya solo pensarlo me duele que pasa que va a pasar por mi corazón el día que ese momento llegue lo viví en carne propia con canela una perrita que compré me la vendieron enferma la tuve solo tres meses conmigo y hubo que ponerla a dormir lo que yo lloré la partida de canela entonces que solo estuvo tres meses digo que va a pasar con este ingrato cuando se vaya sea su tiempo tengo otro perro no tengo otro perro mira entonces digo yo bueno el hecho de pensar en ese ejercicio porque me quedó en la mente lo de Miguel Ruiz es hoy elijo mi tiempo para cuando comparto con él compartirlo desde el amor hice otro proceso donde me puse imagínate cuando ponemos la responsabilidad fuera a vivir le echamos la culpa a otros yo a mi perro porque no sabía cómo no lo entrené entonces el tofi se orina dentro de mi casa en el área donde duerme donde bien quiere o bien puede y yo me ponía una furibunda y cada que yo limpiaba le decía cosas feas el perro muy enojada el perro solo me oía despotricar y en inmediato se iba a meter abajo de mi cama solo me dio a su mamá la cara para ver si esta loca ya dejó de decir tonterías entonces un día me hago consciente de que yo le estoy echando la culpa a él cuando la que no fue responsable y no le enseñó a hacerlo de otra forma fui yo asumo mi parte y le pido perdón le digo tofi perdóname porque te responsabilizo a ti de mi incapacidad de no haberte sabido entrenar y prometo no volver a ofenderte porque tú solo estás haciendo tu necesidad fisiológica y voy a disfrutar cada acción que tenga que ver relacionada contigo llevarte al médico comprar tu comida llevarte a bañar limpiar tu pipí o sea sus necesidades o sacarlo a pasear asumo 100% la responsabilidad mira Vivi se lo contaba Álvaro el fin de semana es impresionante el perro ahora que me ve limpiar sus necesidades en santa paz de Dios hasta se echa ahí cerca de mí a ver el espectáculo a ver lo que yo hago entonces digo yo que en lugar de salir huyendo aterrado afligido esta loca no deja de despotricar pues se iba a meter abajo de la cama entonces te imaginas la energía que yo le mandaba al no ser libre y él no era libre porque no era responsable yo era esclava de las acciones de mi perro qué gran ejemplo qué gran ejemplo mira cómo cambió mi perro hacia mí y tal vez eso nos lleva a darnos cuenta que todo eso que generalmente nos molesta en la vida así como este ejemplo nos está hablando de algo que tenemos que liberarnos todo eso que nos va quitando vida nos va quitando frescura nos quita optimismo nos está diciendo aquí hay algo con lo que estás atado amarrado encadenado prejuiciado que es tiempo de liberarse de muchas cosas cuando hace ratito tocaste el tema de la muerte parte del por qué nos es tan difícil a nosotros ser libres o más libres en varias áreas de la vida es que estamos entrenados a no pensar en la muerte a evadirlo a evitarlo pero lo tremendo carol es que eso tiene consecuencias no te digo que hay que pensar en la muerte todos los días ni nada como volverse en obsesión sobre el tema pero como no queremos pensar y lo entramos en esa negación se convierte en evasión entonces no llego a darme cuenta que mi tiempo va a ser limitado para estar disfrutando de las personas que puedo disfrutar o de relacionarme aquí en el mundo con las bellezas de cosas y experiencias que me puedo relacionar y posiblemente si estuviéramos como más conscientes de que la vida en este plano tiene un principio y un fin y lo aceptáramos con conciencia y con responsabilidad y amor sería mucho más provechosa nuestra pasada por aquí aprovecharíamos mejor la vida aprovecharíamos la vida disfrutaríamos más la vida no permitiríamos que ciertas cosas nos dejen amarrados desgastados destruidos soltaríamos más prontamente cosas que a veces nos ha tomado mucho tiempo soltar o no las hemos soltado y deberíamos soltarlas entonces yo creo que si es bueno si queremos hablar de libertad como empezar a ver la muerte desde otra perspectiva la nuestra y la de otros y verla con más con más aprecio con más como quitando como una cosa natural que solo es un pasaje a otro estado a otro espacio a otra dimensión pero que nos regrese a valorar el aquí y ahora y a valorar ese libre albedrío que si nos ha sido dado mucha gente dice que no hay nada de libre albedrío yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que día a día si tengo yo la libre albedrío de evolucionar o no evolucionar una cosa que estoy viendo aquí en mis apuntes y que no le hemos mencionado también es que la libertad es algo que se valora se comparte se administra se obsequia porque en algunos momentos las personas dicen por ejemplo los que se van a casar o gente que tiene pánico de tener hijos es que voy a perder mi libertad dice la gente como que fuera una pérdida que se te perdió la bolsa verdad y que ya no la rescataste y la bolsa se te perdió no en realidad nuestra libertad la vamos a usar la vamos a compartir si yo quiero tener hijos es el preciado regalo de mi libertad yo lo voy a compartir como vida con esos hijos o con esa pareja no hay que pensar que es una pérdida porque que ocurre si yo pienso que voy a estar que voy a estar en pérdida es posible que me quede en un duelo permanente o me quede en una actitud infantil mira voy a perder mi libertad me decía una persona mire a mí como me dijeron eso yo parrandié desde el día que me comprometí hasta el día que me casé todos los días y desaforadamente me enredé con cuánta persona pasó por mi vida y el día que llegó ya al matrimonio iba con tal confusión y con tal caos interno porque no quería perder su libertad y lejos de que eso le haya traído un provecho simplemente entró en más confusión y todo entonces como que sí hay que estar en conciencia de que la libertad se comparte no es que yo pierda mi libertad por estudiar algo tener un proyecto o por casarme o por tener hijos sino al contrario es ese regalo que voy a poder compartir claro ahí vale la pena revisar cuáles son mis conceptos de libertad qué significa para mí libertad qué significa para mí en el ejemplo que pusiste estar casado qué significa tener hijos por qué puede pesarme o sentirse como una atadura o un impedimento a ser feliz porque ya no puedo salir con mis amigos en el momento que me apetece porque no puedo tener otra novia como yo quisiera porque esta es mi novia pero salgo también con mis amigas o lo que sea qué peso qué valor le estamos dando y qué significa para nosotros Vivi porque ahí es donde nos perdemos tú me preguntabas de lo del coaching y dentro de las cosas que estamos estudiando con Judit con Alejandra Llamas ella habla que tuvo un coach o sea una persona a la que le hizo coach a que acompañó a su coach precisamente sobre el tema de la libertad Alejandra Llamas se lo hizo a un caballero que él estaba confuso porque no entendía por qué sus relaciones sentimentales no cuajaban o sea no tenía éxito ahí si él tenía éxito en lo profesional en lo económico en varias áreas de su vida pero en lo sentimental no cuajaba pero su lema era libertad o sea él su máxima aspiración era ser libre entonces decía bien por mí se decía él así bien por mí porque tengo libertad económica entonces eso me permite viajar a donde quiero con quien quiero cuando quiero tengo libertad en mi empresa porque es mía yo soy quien decide quien pone las reglas quien va marcando la ruta a seguir pero porque en la pareja no no cuaja se terminan se acaban mis relaciones o no funciona entonces revisan el concepto que tiene él de libertad y entonces había una contraposición inconsciente en su en su sentir en su actuar que no podía hacer él desleal a su creencia de que si él claro si él iba a ser libre eso aplicaba a la pareja que intenso claro entonces se renegocia digamos su declaración se revisa su declaración se aclaran las intenciones y se marca un nuevo rumbo que si puede ser libre y es permitiéndole a su pareja ser como ella es darse permiso a ser él como él es o sea respetarse como son amarse como son acompañarse libremente tal cual son elegir tener una vida juntos de pareja como un matrimonio pero en libertad entonces pero no porque todo eso que está abajo Vivi todo eso subconsciente esos compromisos subyacentes de no libertades aplica a todo en mi vida no solo para libertad económica entonces dice uno mira que interesante Vivi apasionante esa observación todo este ejemplo que has dado deja mucho que pensar aparte que estamos hablando a veces de todas esas codependencias y esas relaciones donde perdemos la libertad pero muchas veces no nos queremos preguntar más allá de cómo sería terminar esa codependencia y entonces qué haría yo con esa libertad y más ahorita que tú decías eso me venía hace poco que estuve en la inauguración de un tema artístico muy lindo que decía la persona que dio las palabras decía que para que algo brille algo se tiene que fundir y ese algo no brilla hasta ponía el ejemplo de un foco incandescente que algo tiene que quemarse algo tiene que y después comentábamos con unas personas que salió un momento el tema de la libertad como a veces el grado altísimo de libertades es poderse rendir es poderse entregar es poderse abrir algo más grande para recibir algo más grande o sea cuando llegamos a hablar a niveles superiores el tema de libertad es la libertad de perder el miedo de abrir los brazos es la libertad de perder el miedo de recibir a la vida y recibir la vida y en eso también aceptar abrir los brazos aceptar ser un canal desde aquello que decimos la fuente del amor pero tiene que haber una rendición y esa rendición no se va a poder dar si no estamos en una aspiración de libertad porque puede ser que yo estoy contenta con una libertad chiquita pequeñita ¿verdad? o ser dependiente de alguien y para mí eso está bien o está bien de aquí para acá hago las cosas solo de este modo y tomo decisiones solo hasta este nivel porque si no se me desacomoda todo lo que ya logré que se me acomode y a lo mejor la vida está pidiéndonos con una gran sonrisa que nos rindamos y estemos más receptivos usando nuestra libertad para recibir a otro nivel lo que sea ¿verdad? Carol conocimientos a veces relaciones a veces creo que pueden ser como tantas cosas ¿verdad? incluso tiempo puede ser que a veces es difícil pensar en tener mucho tiempo libre y simplemente respirar y vivir como dicen en Italia el dolce farniente el dulce no hacer nada el placer de no hacer nada el placer porque a lo mejor ahí es donde vamos a recibir eso que ni soñamos ¿verdad? entonces yo creo que es muy pero muy profundo este tema de llegar hasta la última forma de libertad en el nivel más alto que es esa rendición de estar receptivo y poder abrir los brazos para recibir tanto para recibir como para hacer un canal totalmente algunos autores también han cuestionado el tema de la libertad y los cinco sentidos en las dos vías ¿verdad? como los cinco sentidos nos pueden ayudar para liberarnos y también a través de los cinco sentidos podemos atarnos ¿verdad? sí yo creo que una de las limitaciones de los cinco sentidos es que como creemos que como lo hueles lo ves lo tocas lo paladeas lo escuchas ahí está o sea es muy cortito el el límite al que llegamos a través de los sentidos que nos impiden muchas veces ir más allá todavía de lo que nosotros hemos hasta el momento aprendido que es verdad y que es la realidad creo que nos podemos ir más lejos yo he estado reflexionando en las últimas semanas ese apego a la tecnología ¿verdad? porque resulta ser que ya saber que le pasa a mi Facebook que me vive pidiendo contraseñas todo el tiempo nuevas y yo vivo confundida entonces ahorita decidí que no voy a abrir el Facebook ¿eso te pasa a ti en la vida real? sí las contraseñas me las pide todo el tiempo nuevas entonces yo ahorita me agoté y no voy a tener Facebook en mi teléfono por un tiempo hasta que me pase el cansancio de eso pero sí tengo en la compu pero después pensé que eso está bien que esté este reposo porque no sé si te has fijado que uno es capaz de meterse yo he estado reflexionando mucho cuál es ese apego de los sentidos al teléfono a la tecnología al Instagram al Facebook a todo esto ¿qué es? a veces son videos a veces son imágenes a veces son descubrimientos bueno a mí sí me apasionan los videos de conocimientos y que te dijera novedades científicas médicas y algunos razonamientos espirituales ¿verdad? no porque no me interesen todos pero hay mucho repetido te gusta por eso entonces pero yo yo hablando de estos autores que hablan de que hay muchos apegos que nos quitan libertad y que mucho hay que analizar en nuestros cinco sentidos que van formando hábitos ¿qué es eso? ¿qué son esos? ¿qué es lo que nuestros cinco sentidos van recibiendo que se van condicionando a las redes y que luego se hace como difícil estar más libre usar más tiempo para vivir usar más tiempo para disfrutar y usar los sentidos de otra manera es el contemplar como me decías tú hace rato contemplar el cielo tal vez es tan provechoso limpia tanto tu mente contemplar el cielo contemplar al pajarito a los árboles entonces yo sí creo este tema de que hay que revisar nuestros cinco sentidos a que están apegados y de qué forma más bien nos pueden ayudar a liberarnos vamos a hacer una pausa estamos conversando con nuestra invitada la licenciada en psicología Vivian Solís el poder de la libertad es el tema de hoy dudas y comentarios bienvenidos si es a través del whatsapp 5511 9890 y si es a través de facebook nos encuentran como Carolina la mujer de hoy ya volvemos inicia un espacio publicitario ya volvemos con más del programa Carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música para conversar compartir mensajes y nuestras experiencias nuestro whatsapp 5511 9890 globo 989 tus recuerdos tu música estamos ya de vuelta con nuestra invitada la licenciada en psicología Vivian Solís el poder de la libertad es el tema de hoy tenemos contenido para compartir es un video de Borja Vilaseca que dice eres esclavo de tu afán de libertad la invitación es a que lo descarguen el link en nuestra página de facebook Carolina la mujer de hoy y si lo quieren en su celular mándenle al 5511 9890 la palabra contenido a Judit y ella les manda de vuelta este link del video de Jorge Vilaseca me encanta ese señor nunca lo has oído no tengo el gusto y si voy a escucharlo es un español el título me llama muchísimo la atención que además de puntual es divertido entonces es súper ameno escucharlo se mira libre balanceado él en su expresión comparte mucho de su y todo lo que te dice que lo aprendió de su maestro todo lo que te dice es no me creáis dice como es español dice no me creáis no me creáis nada verificadlo que es la verdad hasta que uno lo comprueba dentro de uno Vivi me puedes dice uno como que ahí le cae el 20 como que si funciona esto y esos recursos que son otra cosa maravillosa hoy día verdad que uno puede oír audios oír videos de cosas que te permitan reflexionar si realmente puedes ampliar esa visión sobre los temas o si está uno dentro de esa limitación que no ve más allá y vamos platicando en que a veces los sentidos nos pueden liberar y nos pueden encadenar y también puede ser que nos nos dejen en tal dispersión y distracción que perdamos de vista nuestra misión nuestras posibilidades etcétera y y de ese tema tal vez es algo bien interesante que la gente se lo pregunta verdad hay una misión en cada uno de nosotros hay realmente una misión elegida en libertad a qué hora se eligió en dónde se eligió cómo se acordó cómo cómo saber si estamos usando nuestra libertad para esa para el cumplimiento de esa misión interesante cómo saber cada que no estemos resonando con lo que está pasando que nuestra alma sí sabe que es parte del propósito o sea que aunque ahorita te sepa duro amargo a difícil a problema está para ti está tu servicio está para tu evolución entonces ante la pregunta cómo saber lo que no me haga sentir en paz de lo que me está pasando es porque estoy generando resistencia es porque no estoy practicando eso que tú decías rendición interesante fíjate que de este tema de la misión verdad sin que nos quedemos así muy desviadas del tema de la libertad pero si es toca el tema de la libertad generalmente nos han dado pistas o señales desde muy tempranito y hemos comentado aquí verdad como hay ciertos dones ciertos talentos y ciertos deseos que se unen y te van llevando como porque hay tanta gente que desde pequeñita le gustaba esculpir tanto en plasticina o peinar a sus muñecas y pasar horas peinándolas o porque hay personas que jugaron toda su niñez de ser el maestro o la maestra jurando animales jurando animales o haciendo tantas cositas que más tarde o conozco a alguien que le gustaba jugar de bombero hoy día es bombero se cumplió verdad he oído también niños que dicen quiero ser barbero más ahora que las barberías están tan pero como que la misión tiene que ver mucho con los dones que nos van dando a cada uno y tienen que ver mucho con los deseos y los anhelos y eso que te da ilusión yo siempre le pregunto a la gente cuando me dice será que es un camino correcto el que estoy siguiendo o por ejemplo les aparece un trabajo para irse a otro país y será que esto es algo que tiene que ver con mi camino con mi misión yo siempre les pregunto mire siente entusiasmo siente verdaderamente una ilusión de hacerlo hacerlo con deseo con esa con ese optimismo esa entrega verdad algo que te brota y esa es una de las grandes respuestas que te va guiando si estás realmente en el camino puede ser que hoy tu profesión o tu camino te esté dando un periodo de sufrimiento o de mucho jalarte a hacer esfuerzos pero que en el fondo si te volvieran a decir mire si la regreso veinte años atrás treinta años atrás usted volvería a escoger lo mismo si yo si porque me llevaría donde estoy ahorita y estoy feliz donde estoy ahorita fascinante si si a mi yo también con lo mío tal vez yo a lo mío solo le sumaría como más arte porque a mi todavía tengo ahí como inconcluso que quiero más hacer y porque no lo haces ahorita en lugar de regresar veinte años y hacerlo durante veinte años ahorita imagínate que vas a vivir seis años todavía tienes cuarenta para disfrutarlo yo no lo pienso que lo hubiera hecho no lo cambiaría no no cambiaría nada nada asombradamente doy gracias así asombrosamente de como incluso te voy a decir que uno mira para arriba a sus ancestros y están conectados a la misión que tu alma eligió para aquí ahora verdad no es casualidad es parte del engranaje no si verdad no es casualidad que tu papá tu mamá estaban aquí en la radio y tal vez tus abuelos tuvieron algún interés de comunicadores seguro mi papá desde chiquitita me decía que yo era su hija la locutora la número cinco Carolina mi hija número cinco la locutora Carolina y yo y tú eras niña niña yo lo oí toda mi vida de mi papá dije ay papi cuando cuando usted va a entender que yo no soy locutora y nunca voy a ser y se sonreía y me hacía en el brazo así ay mi hijita tú eres locutora la única que no lo sabe eres tú me da escalofrío de oír eso que emoción y él ya no me vio porque mi papá tuvo un accidente en el ochenta y tres cuatro que lo sacó de la jugada digamos ya no pudo ser mi papá como era mi papá y muere en el noventa de eso ya pasaron veintiocho buenos años desde entonces yo tengo apenas en la radio yo empecé en el noventa y cinco o sea cinco años después de que él murió empecé yo a hacerlo ¿y tú qué edad tenías? quitarle del cincuenta y nueve al noventa y cinco ¿cuántos son? si fuera el noventa y nueve te diría tendría cuarenta tendría treinta y seis por ahí y antes de eso no había llegado el momento que tú te sentaras frente al micrófono nunca nunca y te recordabas que tu papá te decía mi papá yo pensaba que estaba loco porque si no hay que ver si a mí me daba pavor el micrófono Vivi pavor pavor y yo me metía al estudio de grabación ya estaba muerto mi papá decía yo vamos a ver que es cierto hay ahí ay Dios nada para ponerme más nervioso que tu meditación y que nada la mente en blanco literal en blanco las axilas empapadas de sudor yo sentía que las muelas literalmente se me pegaban yo me ponía tartaja yo quería hacer pipí cada tres segundos no era horrible que bueno que tú compartas eso era horrible Vivi y hasta que finalmente se despierta si era parte de mi misión se despietó el gusanito que a las cansadas dijo y si probaras hacer radio el corazón entonces se lo comento a Gerardo mi hermano que es el chiquito antes de eso eras ama de casa no antes de eso trabajaba aquí en la administración de la radio o sea estaba en la parte ejecutiva en la parte administrativa en la parte de pasé por la gerencia financiera después pasé por la gerencia de operaciones hasta que ya pasé a la parte de la de la locución entonces cuando le digo a Gerardo mi hermano te juro que el corazón tungun 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 pero yo ya ahí obedecía ese impulso fuerte que era obviamente del llamado al que yo dije si cuando quien se apunta allá vino mi alma y digo yo voy a aceptar a este hombre y a esta mujer como papás y a vivir lo que me toca vivir con ellos como familia y entonces le digo a Gerardo mi hermano y me dice órale yo te hago gundas entonces empezamos en FM 95 aquí a la par en la radio que está aquí a la par en un programa en mayo del 95 que se llamaba la década de los 70 buenísimo el programa pero Gerardo mi hermano era inconstante y yo ahí tenía nada de experiencia entonces si yo no te leía algo no podía siquiera emitir comentario palabra o algo entonces ante la irregularidad de él con mi tristeza en el corazón dije bueno pues me voy y se lo comentó Fernando mi hermano le digo Fer fíjense que voy a dejar la radio y por qué caro porque Gerardo casi no viene y entonces nada que ver no hombre me dice el Fer venite conmigo a la Globo porque Fernando tiene 20 años más que yo haciendo radio entonces el miedo ahora para justificar me dice no 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 Fer como cree usted es una institución en la radio yo que voy a ir a hacer a su lado nada que ver ay caro me dice venite yo te enseño ese yo te enseño para mí fue lo que me dio soporte lo que me dio confianza entonces entonces me paso con él a la Globo y pasaban los días y el Fer no me enseñaba nada pues un día X le digo Fer no me ha enseñado y usted dijo que me iba a enseñar que cosa me dice hace radio ah yo hago un cuaderno y lápiz en mano pues yo voy a empezar a recibir mis lecciones con Fernando mi hermano y con toda la naturalidad como es Fernando mi hermano me dice ay caro es bien fácil mira pues son dos cosas una sé vos misma y dos disfruta al máximo lo que haces ese es el secreto me dijo ese es mi maestro y tú escuchas a Fernando mi hermano lo aman aquí en la radio pero tú me contabas de Sonia que está contigo pero mira lo aman y esas son las grandes características de Fernando mi hermano ser el mismo y ama con loca pasión el estar aquí en la radio entonces le creí empecé a practicar eso y es totalmente cierto lo que Fernando mi hermano dice pero te das cuenta carol que era solo como que alguien te diera un permiso un recordatorio como a un pichoncito que se le dice tú si puedes volar solo es abrir tus salitas solo si fuera si fuera a volar tienes alas abre las vuela eso es lo que significaron las palabras de mi hermano sé vos misma y disfruta al máximo lo que haces y ambas cosas con libertad son libertad y las dos las aplico las dos son mi base en el programa Carolina la mujer de hoy y encima te pagan dice mi marido además es el trabajo que hace soy del grupo de los bendecidos en este planeta que hacen lo que les apasiona y encima nos pagan entonces seguir ese llamado del corazón cuando tú decías el que jugaba a ser bombero y ahora es bombero yo jugaba en Radio Indiana cuando no estaban los empleados me iba a meter a la oficina de la secretaria yo era periodista yo me metía yo a redactar según yo cosas en en una hoja teclear ni sabía escribir así con los dos deditos como pollo en la máquina de escribir y agarraba el teléfono y yo hacía citas y yo preguntaba cosas a las personas todo era ficticio yo era niña como los que juegan de maestro te digo yo no hacía eso cuando tenía seis, siete, ocho años entonces eso estaba obviamente era un llamado en mi corazón yo me empinaba en las cabinas de Radio Indiana al fondo que estaban al fondo del salón no me daba yo no tenía la altura para ver qué estaba pasando atrás del vidrio entonces sobre las puntitas de mis pies de agarrada de la orilla yo veía cómo se llevaba a cabo el programa Mundo Infantil que era un programa de niños para niños y ahí ponían la música la música de cri cri palitos chinos era el conductor y se rodeaba de niños y yo moría por estar allá adentro nunca lo manifesté moría por estar allá adentro si no yo ahorita tendría cincuenta y cinco años de hacer radio pero si es obvio venía en mí mi papá era un hombre súper visionario mi papá lo olfateaba lo veía en mí y por eso me decía con una sonrisa ay mi hijita tú eres la doctora la única que no lo sabe eres tú impresionante sí pero cuánto de la misión verdad está completamente relacionado con esa libertad de expresión y con esa ese corazón libre que siente gusto por hacer las cosas muchas veces definitivamente hay personas que se van alejando de su misión pero prefieren un mundo tal vez como más rígido o con más insatisfacción tal vez por ganar una seguridad en el corto plazo seguridad económica una seguridad económica o una urgencia verdad pero sí creo que en algún momento todos vamos a hacer ciertos ciertos trabajos que no son únicamente de nuestro agrado pero creo que eso puede ser temporal o puede ser combinado con algo que realmente nos llene nos motive nos inspire verdad el tema inspiración que también está muy de la mano con el tema libertad esa libertad para dejarnos guiar por el corazón y vivir desde la inspiración Vivi así es más que desde la razón desde la inspiración ay Carol que cada día podamos crecer más y más en eso verdad se dice que cuando estamos en ambientes donde sentimos mucha carga o mucha tensión mucha presión y que nuestro pensamiento lejos de estar fresco y nuestro corazón alegre o libre entonces si estamos en ambientes así es porque tenemos que hacer algún trabajo de liberación personal tenemos que hacer algún trabajo verdad y nos acostumbramos a vivir así con la nube negra encima tensos preocupados afligidos enojados molestos culpables lo que sea y tal vez es súper importante que les recordemos a todos y nos recordemos nosotros que no nos debemos acostumbrar a vivir así hay que trabajar en esa liberación emocional en esa liberación a veces y aceptar los cambios de hábitos los cambios de forma de vida para poder ser personas más libres siempre por supuesto sabiendo que con responsabilidad es un tema que nos regresa una y otra vez a ese tema de que la felicidad tiene dentro de sí el tema de la responsabilidad no es únicamente claro porque es tu responsabilidad ser feliz Vivi porque decía alguien en cuanto al amor también el amor no es un sentimiento el amor es una decisión que tomas a cada momento eliges o no amar es tu decisión la felicidad es exactamente lo mismo es algo que eliges a cada momento o sufres y te atoras en tus creencias o eres feliz y amas si que parte de que me tengo que liberar si realmente quiero vivir en una forma más plena verdad si realmente quiero crecer evolucionar y ser más más feliz más pleno de que es eso de lo que me tengo que liberar para poder disfrutar de lo que es la vida la vida si tú me hicieras esa pregunta a mí creo que a lo mejor me inclinaría en este momento por una respuesta como darme permiso a vivir mis emociones tal cual son el enojo vivirlo con la intensidad que lleva los 90 segundos que dura si lo vivo como debe ser la tristeza la alegría el miedo lo que sea que yo esté sintiendo vivirlo sin resistirlo y sobre todo vivirlo para que dentro de mi conciencia se procese verdad claro no es solo reaccionar ah no no porque vivirlo yo yo conmigo conmigo verdad porque a enojo a despotrique y peguenle al primero que tenga para que se le quite el enojo no eso no sería vivirlo responsablemente me encanta tu respuesta Karol verdad porque me tendría que liberar pues tal vez de de mi resistencia a no vivir mis emociones cuando afloran que me están anunciando algo hay un autor ahí en todo este planteamiento que se está haciendo para considerar que la tierra llegue a ser un planeta más feliz y dice que se va a terminar la guerra afuera cuando termine la guerra adentro no creo y que esa guerra interna tiene mucho que ver con todo lo que nos resistimos diariamente a aceptar y entre lo fundamental lo que siento hasta que no acepte que verdaderamente esa situación me molesta o me hace sentir desvalorizada o me hace sentir humillada o lo que sea y yo no llegue a tocar fondo con aceptar es conocer las emociones la culpa la envidia los celos el miedo la tristeza hasta que no lleguemos a esa aceptación de dejarme de resistir no vamos a poder resolver esa guerra ese conflicto y un primer gran paso que me está ayudando a mí ahorita es romper esas divisiones de cuál es buena y cuál es mala solo son solo me están anunciando que algo se movió adentro y si se movió es lo que está listo para ser visto y para ser atendido y sanado así es no ya no tiene vida propia la cosa visita la canción con nosotros si me encanta eso que eso que estás diciendo verdad o sea tal vez hasta hasta dar antes de llegar al tema de poder procesar la incomprensión la emoción dejarla que llegue y recibirla y reconocerla es que está ingrata esta ingrata como que cuando no estamos muy despiertos no anúes Carolina soy el enojo ahí te llego por ahí de las cinco menos cuarto no es ingrato como estoy tan habituado a reaccionar no a accionar sino que a reaccionar entonces cuando veo ya me dejó como trompo dando vueltas el enojo ok ya me zarandeó que voy a hacer ahorita con esto que estoy viviendo elegir dejar de reaccionar vives pero sinceramente son como dos procesos yo la vez pasada decía aquí mismo en el micrófono que se necesita desarrollar el pensamiento alternativo ¿verdad? o sea tengo el enojo lo reconozco y entonces bueno ya al reconocerlo puedo darme cuenta que existe ese pensamiento alternativo para transformar aquello sin embargo ahorita estamos tocando el tema puramente energético de la emoción llega el enojo con toda su energía o llega la tristeza ¿verdad? o llega ese bajón con toda esa energía o emociones que incluso como decimos muchas veces yo no sabía que podía sentirlas ¿verdad? a mí me encanta cuando la gente me dice a veces en terapia o que uno lo pueda reconocer mire yo lo que realmente siento o sentí es odio porque tal vez es algo muy atrevido llegar a decir eso pero no vas a salir de ahí hasta que no llegues no es malo sentir a la conciencia de sentir y de conocer eso se llama odio y esa es la energía que siento ¿qué quiere decir eso? que en ese momento deseo lo malo para alguien o ese odio me dan ganas de excluir completamente a esa persona de la vida yo creo que no es malo sentirlo Vivi lo que te anuncia es ya te estás viendo te lo dice el curso de milagros te lo dice el copono ya te estás viendo separado de tu hermano de tu prójimo ya te estás viendo separado de él por eso es que crees que como tienes razón porque estás interpretando que porque aquí porque allá se merece que lo odies y como no lo voy a odiar si mira la trastada que me hizo entonces vámonos otra vez a querer tener la razón y a sentir aunque sepa rayos el odio se lo merecía porque no sabemos manejar de otra forma eso que estamos interpretando que la otra persona en sus acciones está haciendo por nosotros y ahí es donde me encanta Vivi cuando Jesús en la cruz dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen aplica a toda la humanidad todo el tiempo cada vez que estamos desconectados del amor vamos a hacer vamos a decir vamos a voltear la espalda ignorar a ser indiferentes atacar a justificar porque no sabemos lo que hacemos entonces pero si tenemos mucho entreno en clasificar quien es bueno y quien es malo y hemos aprendido que al malo hay que castigarlo aislarlo y digo yo con ese desprecio que sentimos hacia las personas que creemos que merecen castigo los va a cambiar en algo para nada nuestro sentir o nuestro pensar para nada como que cada vez que procesamos una emoción perturbadora le llamamos a veces los psicólogos ¿verdad? debiéramos de tener la meta y el propósito y el compromiso de ir como decía Josie mi amiga de llegar hasta la orilla de la playa ¿verdad? de llegar hasta allá a la playa y decir mi objetivo es regresar a la paz donde ya puedo realmente volver al amor y para eso necesito estar consciente de qué es de lo que tengo que liberarme de qué es de lo que tengo que liberarme porque no me va a servir quedarme atada y amarrada a esta emoción y a esta exclusión y a este juicio aunque necesito verlo necesito aceptarlo soy un ser humano y puedo sentirlo y puedo conocer lo que es y lo que se siente el odio el enojo la envidia los celos la tristeza lo que sea pero es para conocer una emoción humana que puede ser transformada que puedo liberarme y llegar del otro lado para volver al amor como dicen tantos autores es que todas esas fases que mencionaste son las fases que tiene la desconexión del amor el resentimiento el odio la venganza la vergüenza la culpa la exigencia o sea todo lo que no va con el amor Vivi son todas las facetas que tiene el miedo de creernos no suficientes no importantes y de sentirnos desconectados de Dios y por lo tanto del prójimo entonces yo te puedo decir algo malo al cabo que no tienes nada que ver conmigo y ojo porque antes de deseártelo no abrí la boca pero lo pensé lo sentí en el cuerpo te lanzo todas mis flechas envenenadas perdón para que una flecha envenenada salga de mí primero recorrió mi sistema y me pasó envenenando a mí muy intenso ¿verdad? entonces dice uno ¿a quién vas a matar? entonces con las flechas con veneno ¿a quién quieres corregir? ese amor de Dios que en su infinita grandeza y sabiduría nos haya obsequiado ese libre albedrío y esa conciencia para usar ese libre albedrío porque no no solo ese libre albedrío de que yo he estado con mucha gente que te dice que no existe el libre albedrío ni la libertad te dice no porque tú solo puedes hacer lo que puedes hacer no tener libertad para hacer esto ni hacer aquello y es verdad a nosotros no nos tocó ser esquimales entonces no sabemos hacer iglús sabemos hacer aquí en Guatemala lo que podemos pero bueno es un regalo tan enorme esto del libre albedrío elegir cada día de qué color vamos a pintar nuestra realidad claro en la realidad de ellos ni por mucho que tú se los expliques con bolitas y palitos no lo quieren aceptar no lo pueden ver no lo conocen ni es que están bien ni es que están mal es que eso es su elección así quieren vivir y te aseguro que les produce un malestar o una inconformidad o una sensación de separación tremenda que ya con solo lo que se generan a sí mismos ya ni necesitan que uno les eche todavía un granito más entonces vivir vivir tú lo tuyo con esa confianza y esa seguridad de que sí y tú eliges en este momento escucharles generosamente o sea con amor y decir amén Teresa de Ávila ella por eso tenía esos tres instrumentos ¿verdad? el primero que es el autoexamen de conciencia pero no era para culparse era para poder volver a la luz volver al amor donde después de observar cómo la interacción de su ego bloqueaba ese fluir del amor podía darse cuenta que habían recursos en su interior para poder elegir para poder transformar porque ella también tenía disgustos entre el monasterio y tenía muchísimos retos y juicios sobre ella y frustraciones pero pero cómo es importante esa esa el recurso de utilizar la herramienta del autoexamen de conciencia para llegar hasta el libre albedrío que nos dice tú sí puedes elegir otra cosa sentiste eso hiciste eso te comportaste así recibiste eso pero tú sí puedes elegir a partir de eso otra cosa a cada segundo de nuestra vida podemos volver a elegir ah no usted tiene que ser constante y tiene que mantener y sostener lo que dijo claro no usted puede cambiar volver a elegir las veces que sea necesario busque que sus elecciones las decisiones que toman le produzcan paz le produzcan paz y esos otros dos instrumentos que ella nos dio ¿verdad? el de la meditación en ese silencio que a veces disuelve todo el ruido ese estado ese estado interno de serenidad silencio alto pausa descanso quietud que a veces nos deja solo el silencio en sí ya transformar nuestro punto de vista ya perdón Vivi nos enseña el silencio la meditación que es tan rico de verdad tan rico te dan te vuelves como más pilas para escuchar tu ruido tus juicios ya estoy otra vez yo con mi cantaleta ¿verdad? entonces ok ya estuvo pero eso solo cuando hay silencio lo puede uno escuchar si de repente entonces ya en la calma y en el silencio te llega otra posibilidad a la conciencia y si hiciera esto y si no hiciera aquello y si puedo cambiar la decisión y entonces es transformador ese silencio que hace una gran diferencia y nos regresa también ese silencio a la libertad es libertad y nos regresa a más libertad y ese tercer recurso de la oración verdad que creo que conforme el tiempo pasa todos hemos visto que en efecto el poder de la oración puede liberar puede liberarnos puede desatar puede llevarnos de vuelta a la libertad y al amor con estar en esa apertura de la oración verdad de una manera y de otra como decíamos la meditación en lo receptivo y la oración en lo expresivo pero ambas tienen ese mismo poder liberador si nosotros queremos si tenemos preguntas Judi por favor dice muy buen programa como me puedo liberar si mis emociones son tan perdón son tan circunstanciales y me pasa una tras otra he llegado a pensar que no me ha servido de nada el encomendarme a Dios pues hoy quise cambiar y al levantar me dirijo a él con el corazón en la mano segura de querer hacer un cambio pero horas después mi esposo he estado de baja en su empleo la verdad esta situación cambia mi energía la verdad que tan importante cada palabra que nos dice verdad habría que ver cuando ella dice son tan circunstanciales y me pasa una tras otra si es un estado de verdad emocional en donde hay mucha inestabilidad mucha alteración o si ya es un estado de crisis habría que analizar si de veras ella siente que emocionalmente está estable o está muy desconfortada incluso hay que ver a veces hasta de ayudarse con una terapia o a veces incluso con ciertos ciertas ayudas o recursos naturales que pueden darle a su sistema un poquito más de tranquilidad ahora el tema de que a su esposo lo hayan dado de baja definitivamente le va a causar estrés a una pareja y a ambos porque eso va a traer una serie de consecuencias que traen preocupación y aflicción y comprendemos y entendamos que temporalmente pues se va a vivir un estado de muchísimo estrés emocional que necesitamos poco a poco también dejar que sea liberado para poder pensar como decíamos en la forma alternativa de que se puede hacer frente a esta realidad que es una realidad si esto sucedió habría que entender el cuadro como llegamos aquí y una serie de cosas pero en términos generales podemos decir que es natural que ella se sienta preocupada y a veces la preocupación nos trae irritabilidad y tenemos ansiedad angustia tenemos poco a poco que dejar que esto salga y esto sea expresado con personas sobre las cuales podemos abrirnos y confiar en ellas y después habrá que llegar al momento donde atendamos la emoción y después atendamos la situación que alternativas vamos a tener para afrontar esta situación pero si comprendemos que en este momento ella esté afligida claro porque pensamos a veces Vivi que Dios nos escucha si y solo si cuando las cosas salen como nosotros anhelamos entonces cuando pensamos ay no puede ser que le estaba yo diciendo a Dios hoy en la mañana padre de que forma te digo no te dije hoy en la mañana en mi oración que tal y cual cosa señor pero pregúntome es que somos tan a mi me encanta como somos la especie humana Vivi que magia tenemos para hacernos bolas por Dios es que el miedo nos gobierna no la confianza no el amor no en buscar que todo propósito cada evento de nuestra vida tiene un propósito mayor entonces obviamente ahorita el miedo reciente le dice usted que esperanza como va a ser esto bueno que a mi marido se haya quedado sin trabajo de que vamos a vivir ahora y los compromisos que tenemos y bla 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 el miedo le va a disparar una lista rapidita de un montón de cosas por las cuales tener terror no miedo entonces le cuento rápidamente la historia de uno de mis hijos él trabaja en una agencia trabajaba en una agencia de publicidad tenían una nena embarazada de la segunda nena ese día van Álvaro a ser sufiador que se pasa en un espacio más grande porque ya no iban a tener una sino que dos hijas entonces necesitaba un lugar un poquito más grande eso implicaba un compromiso más grande del alquiler le firma al mediodía se escapa un rato del trabajo mi hijo en la hora del almuerzo firman el contrato y en la tarde a la hora de la salida lo despiden se queda sin trabajo a mi me impresiona para mi mi hijo es una lección tremenda baby porque cuando yo me entero corre hielito por mi sangre entonces digo yo Dios santísimo y con un bebé en el camino que va a pasar ahora Dios santo que consiga el miedo te dispara un montón de ideas locas entonces viene y le hablo por teléfono mi hijito como te sentís estás bien necesidad como fue tu relación como terminaste mira madre estoy en paz no me voy peleando me dieron mi tiempo eso me da un margen para encontrar otro trabajo me preguntaron si yo estaba en la disponibilidad de quedarme como freelance entonces como no estoy peleando con ellos les dije que sí y el oírlo a él con tanta confianza viví obviamente me devuelve a mí al carril de la confianza en la que está él no en el drama sino que en el confiar en el soltar para hacer el cuento corto este hijo mío en 15 días le habían pagado el equivalente a dos sueldos al estilo freelance o sea siendo freelance y ellos porque acaba de ser su aniversario de que 8 años pasó de eso fue la semana pasada eligen como familia irse a cenar a un lugar darse permiso a cosas que antes no podían porque no tenían la plata para hacerlo de comer una cosa rica de estar en familia orando dando gracias a Dios de las nuevas oportunidades y del estado en el que él está en este momento necesitaba quedarse sin trabajo para poder ser él su propio jefe y montar él su propia mini empresa porque él les hace trabajo a gentes en Europa a gentes en Estados Unidos porque con esto de las internet y todo eso lo contratan de un montón de lugares y hoy por hoy están bendecidos él y su mujer de trabajo y financieramente Vivi pero en ningún momento se dejaron arrastrar por el miedo y el drama fíjate que importante y muy inspiradora la historia entonces y cabal hablábamos ahorita ayer que nos reunimos en una estuvimos juntos en una reunión familiar nos compartían el haber estado la semana pasada celebrando su octavo aniversario de que él se quedó sin trabajo dependiente de alguien y tal vez a esta señora le puede inspirar también el darse cuenta lo que lo que fue no esperar lo peor de parte de ellos no esperar que iba a venir la peor de las catástrofes sino tener un poquito de serenidad en el caso de ella en este momento su esposo puede ser que esté muy tenso o no verdad pero que ella puede tomar esto como una oportunidad también para poner agua fresca en frente de él utilizar las palabras en una forma positiva y con su actitud traer una energía por lo menos de serenidad que ayude si eso me decía mi nuera cuando yo veo esa noticia y ante el compromiso económico más grande que teníamos en lugar de angustiarnos ahorita tú acabas de decir la oración nos pusimos en oración o sea se rindieron nos pusimos en oración y le dijimos a Dios estamos en tus manos si no tenemos ni la más briga de idea como vamos a salir de aquí me encanta pero tú te haces cargo o sea tú lo haces señor pero estuvieron atentos Vivi a dejarse llevar por la inspiración por eso que el corazón va guiando a usar mi hijo sus recursos sus talentos sus conocimientos para producir excelente entonces creo que es una gran historia de vida que inspira verdad entonces no sabemos Vivi a veces lo que llamamos mala suerte es lo que necesitábamos puede ser la puerta que se abra para mi cambio maravilloso si la historia que necesitábamos ¿te sabes esa historia de buena suerte mala suerte? no la sé no lo sé no la sé está este señor en el campo y tiene su hijo de 22 años tienen caballos el hijo sale al campo y regresa con una buena cantidad de caballos salvajes y los meten en el corral que tienen y el vecino que de esos típicos vecinos que nos metemos en todo entonces el vecino le dice que suerte la suya mire mire que caballos más hermosos los que trajo su hijo y el papá del patojo le dice buena suerte mala suerte no lo sé entonces al día siguiente se levanta el muchacho agarra uno de los caballos para empezarlo a domar y en el ejercicio de eso está cuando se cae y se quiebra la pierna y llega nuevamente el vecino y le dice al señor mala a qué hora fue a encontrar su hijo esos caballos mírelo ahora con la pierna rota y le contesta el papá del muchacho buena suerte mala suerte no lo sé estando el muchacho en su convalescencia pasan del ejercicio reclutando jóvenes para llevarlos a la guerra y vuelve a aparecer el vecino y le dice qué bendición que su hijo está con la pierna rota porque no se lo llevaron a la guerra y yo quién sabe si voy a volver a ver a mi muchacho y le dice nuevamente el señor buena suerte mala suerte no lo sé entonces cómo todo depende Vivi desde dónde lo estés viendo y con esto cierro señora el que a usted estas cosas le bajen la energía sabe qué es lo que se la baja lo que usted está eligiendo pensar del evento que usted lo ve como tragedia se la baja pero buena suerte mala suerte no lo sé mi hijo se puso en un estado de neutro no quiso juzgar si era buena suerte o mala suerte lo que sí hizo fue seguir poniendo todas sus capacidades al servicio de lo que él sabía hacer y hoy por hoy celebran otra situación en su vida y tal vez después ella más adelante nos cuenta la historia que esto pudo derivarse en otra cosa que no sea solo algo desastroso claro dice me encanta el programa en mi vida resuena como lo de hijos pero mi creencia dice que si tengo hijos no voy a poder ayudar a mis papás tengo 43 años además yo prometí a dios que si mi hermano dejaba las drogas le prometí no tenerlos ¿cómo así? no tener hijos ah híjole no tener hijos pero hoy entiendo que él tenía su propio camino siempre que escucho sobre eso de hijos mi corazón se estruja en verdad estoy perdida gracias por ser parte de mi proceso otra excusa es que mi esposo es discapacitado bendiciones Janet Janet profundo todo lo que nos dice importante puede ser que en alguna parte de si mucho 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 tiempo atrás ella haya elegido no tener hijos hay partes que no sabemos ¿verdad? puede ser que eso a veces se decide desde la infancia o incluso desde antes del nacimiento puede ser si quisiera solo como decirle con todo el respeto ¿verdad? de esa promesa que usted hizo de abstenerse de la vida y de dar vida a cambio de que su hermano dejara las drogas que tal vez en aquel momento usted no no estaba consciente de la profundidad de esa promesa porque realmente a Dios no no creemos que le afecte el que nosotros dejemos o renunciemos a la vida o a tener hijos para que otra persona pues realice algo que en última instancia estaba en su libre albedrío en el libre albedrío de su hermano querer o no querer dejar las drogas ¿verdad? cuando alguien quiere dejar las drogas créame que busca y encuentra un como apoyarse en algo para dejarlas entonces de cierta manera estábamos como tomando una decisión por él y ofreciendo algo que era un sacrificio personal de renunciar a algo tan importante yo lo que pienso es que usted mi reina linda no estaba consciente de lo que dijo habría que escuchar toda la historia comprender o conocer cuál es la discapacidad de su esposo y si esto a usted le trajo varios temores como de hacerse cargo de sostener o de cuidar a la descendencia ¿verdad? aún así hay casos en que las personas deciden tener hijos a pesar de la discapacidad de la pareja y confiar en que también la vida tiene muchos recursos caminos formas para cuidar a la vida no solo uno cuida la vida a los hijos la vida también está cuidando a los hijos la vida Dios la fuente ¿verdad? pero la vamos a respetar creo que adentro de usted le quedó la duda si tomó las mejores decisiones y solo le puedo decir que hay muchas formas también de ser madre ¿verdad? se es madre a veces incluso al cuidar las flores al alimentar de amor y de esperanza a otros tal vez el cuidar a los que tiene cerca es una forma también de ser madre el amar a las mascotas a los seres vivos pero la cosa es que ya llegamos ahorita a sus 43 años si todavía lo está pensando y si un doctor físicamente le dice que puede hacerlo todavía tal vez lo puede considerar he conocido casos de mujeres de 45 años que tienen bebés pero en Estados Unidos y Europa eso es común hoy en día eso es común por ejemplo ¿verdad? y si no de todas maneras pregúntese si con lo que hay frente a usted está dispuesta a cultivar felicidad o amargura ¿verdad? hace un ratito que te voy a dar la respuesta anoté aquí algo porque sentí aquí Andrea Mesa Musa no sé si la conoces que es hija de es hija de de Asisa ella es está certificándose para lo de las preguntas de Byron Katie de amar lo que es diría es que te juro que la vi ahí a Andrea dice es como una acción que ni siquiera sabemos que es vivir que es así pero es como mucha arrogancia el adjudicarnos nosotros a nosotros mismos que gracias a nuestro sacrificio mi hermano dejó las drogas y entonces ¿dónde quedo yo parada? si ahora le salgo a Dios con la cansada de que quiero ser mamá porque es lo que mi corazón me pide lo que mi alma anhela entonces le estaría siendo desleal infiel a Dios porque no sé cumplir mi promesa con él no sé es mi punto de vista Vivi tú que eres maestra de eso me corrigirás y te pido me corrijas por favor estoy eriza toda eriza ahorita es mi percepción por lo menos del Dios en el que yo creo que Dios no necesita de nuestros sacrificios ni de nuestras promesas ni de nuestro todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por nosotros o nos da paz o nos quita la paz pero es elección nuestra y posiblemente una promesa si también está enraizada en el miedo entonces ¿por qué atraigo inconscientemente a mi vida no sé si fue así o no pero voy a voy a suponer ahorita nada más que usted se casa con un hombre que es discapacitado porque no nos dice que estando casada él quedó discapacitado porque tal vez inconscientemente con un discapacitado hay menos chance que yo tenga familia entonces me protejo inconscientemente a no fallarle a Dios es muy muy profundo de verdad y por eso yo te decía que quizás no estaba consciente cuando ella expresó esto pero eso que podemos volver a elegir yo a que la invito a que tenga una conversación de esas que solo no puede tener cada quien en su propio estilo con Dios ahí me las he hecho como que de verdad somos amigazos del alma y con toda sinceridad sí y le digo padre o sea cuando meto la pata yo es que yo ni pedirle perdón baby digo señor tú me conoces incluso desde antes de que yo pensara en esto o antes de que yo fallara o antes de que yo despotricara tú ya sabías porque él me ve como una niña que de repente está perdida está desorientada que no conoce otra forma que es el nivel de conciencia que tengo lo que sea el padre perdónalos porque no saben lo que hacen se refiere a todas esas veces todas esas acciones todas esas decisiones que tomamos cuando no sabemos lo que hacemos porque estamos hundidos hasta el copete en el miedo entonces digo señor tú ya sabías con antelación que iba a meter la pata de este tamaño y sé que así como yo soy a tus ojos soy amada y soy perfecta amén entonces mi invitación es y hable con él no con su mente con su racionalismo sintiendo culpa sintiendo vergüenza sintiendo juicios no con toda sinceridad y humildad y lo que sea y eso lo aprendí yo en los cursos ahí contigo y lo aprendí también en todo lo que es en las constelaciones y todo esto de todo lo que sea para mi mayor y más alto beneficio señor está todavía el ser yo mamá a estas alturas porque otra opción es la la adopción también es otra en el libro albedrío eso cabe también madre Teresa le dijo a Facundo Cabral me preocupa ante la muerte de tu mujer y tu hija de verdad Facundo estoy severamente preocupada ¿qué vas a hacer con todo el amor que tenías para darle a tu mujer y a tu hija que murieron en ese accidente ven conmigo a Calcuta a bañar leprosos y decía Facundo Cabral madre Teresa a mí me salvó la vida y se fue allá y se fue allá a bañar leprosos con ella a dar amor entonces ¿qué va a hacer usted con ese amor que usted presiente que tiene para dar alguna alma chiquitita a un ser pequeñito o vaya a un orferinato una vez tres veces a la semana y vuelque su amor en estos niños que están urgidos están necesitados del contacto físico de la mirada del toque del toque que sana o sea formas hay eso le puede dar felicidad por supuesto dice ya la última consulta he tenido una relación y él siempre ofrece que será mejor cada vez que volvemos incluso hablamos de fidelidad pero él no cumple para batear yo he sido leal para batear ¿será ahí? para variar ¿verdad? para variar yo he sido leal y trato de darle un lugar en mi vida pero él solo ofrece y siempre tiene otras prioridades menos yo o sea no soy prioridad para él si yo no sé si ella primero ha puesto en prioridad se ha puesto en prioridad a ella misma y si ha puesto en prioridad un legítimo bienestar porque ella misma dice siempre ofrece y cada vez que volvemos no cumple quiere decir que ella está pasando por un sufrimiento repetido ¿verdad? un camino conocido que probablemente a ella la lleva a la decepción a la frustración y a una relación en donde es bien difícil construir ¿verdad? porque cuando muchas gracias porque cuando estamos en una relación donde no podemos confiar en lo básico en que tenemos una buena voluntad mutua y en que tenemos una cierta forma de lealtad sostenida en la honestidad es muy difícil si no está esa confianza construir algo sólido entonces yo diría que en parte él le está reflejando a ella algo que ella no está haciendo con ella misma total él está mostrándose desleal o infiel pero quizás a quien tiene aquí atender primero esa lealtad o a esa fidelidad a sí misma y a lo que es para su más alto bien porque cuando nosotros teniendo libertad aceptamos relaciones en las que vamos a saber que vamos a ser constantemente lastimados o traicionados y ya sabemos con hecho pensado que así va a ser y nos estamos exponiendo tarde o temprano estamos contribuyendo a nuestra propia destrucción si ya lo hablamos no hay respuesta hemos tratado de marcar límites donde sean recíprocos los límites que vamos a respetar verdad porque una relación sana tiene cierta reciprocidad como base entonces aquí hay algo que ella está permitiendo en donde se transgrede el respeto hacia sí misma sí a mí me viene a la mente la frase de Oprah Winfrey que dice ya te mostró cómo es si ya te mostró cómo es qué esperas para creerle intensa la frase ya te lo ha mostrado una otra 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 vez qué esperas para creerle y sin embargo ya tiene ahí mucho material para trabajar esa codependencia que hay ahí en ella claro es que está poniendo su felicidad afuera cree que si él cambia si él hace si él dice si él promete y cumple las cosas van a cambiar no ahí dice Byron Katie él cuando estamos metidos en el ámbito de los demás que en este caso usted está asumiendo todo lo que él debería de hacer decir quitar o poner ahí usted tiene el 100% de probabilidad de fracasar ahí no tiene ningún poder ninguno ningún en su ámbito ahí sí y en su ámbito revise porfa cómo está está usted desde su pensar desde su sentir desde su actuar siendo víctima o siendo protagonista completamente porque puede ser incluso que ella crea que la solución es liberarse de él y nada más y realmente ella tiene adentro de ella que liberarse de algunos patrones de algunos programas de algunas creencias de algunas emociones que la hacen estar en una relación de esta naturaleza no es sólo el tema de liberarse de él es liberarse dentro de ella claro peleese con él y va a ver cómo se consigue otro chatillo peor que este porque hasta que usted no sane lo que está dentro de usted eso se le va a seguir manifestando pero eso lo logramos a través de procesos de introspección de terapias de libros de cursos siga escuchando este programa aquí ustedes traen todo el tiempo temas que nos ayudan a llevar un poquito más de luz y ver con más claridad la realidad Vivi no lo que interpretamos cuando pasaron las cosas y las hicimos verdad reconozcamos que es valiente ella verdad porque ya está paradita enfrente de la verdad y tuvo valor de compartirlo o sea ella ya sabe que está delante de algo que hay que afrontar hay que tomar decisiones y seguir haciendo más de lo mismo lo que sea que haya estado haciendo hasta ahorita la va a llevar a los mismos resultados a los mismos resultados hay que hay que cambiar eh cosas pero todo el poder como en la libertad está dentro de nosotros y al único que tenemos responsabilidad de modificar es dentro de nosotros todas aquellas cosas que nos alejan de la paz que nos alejan del amor que nos alejan de la felicidad porque esa es nuestra tarea no es de nadie no puedo responsabilizar a nadie de mi felicidad y de mi paz así es yo también solo cierro diciendo que si tenemos mucha más libertad de la que valoramos y recordamos y sobre todo tenemos una libertad para autotransformarnos y eso es el gran regalo sí y no importa cuánto nos hemos equivocado cuánto hemos fallado es cada segundo es oportunidad de volver a elegir y rectificar o diría a mi madre que en paz descanse sarna que gusta como es sarna que pica como es sarna que pica o sea que no sé qué que no te quejes ajá o sea está como el perro en el clavo el perro también puedo tener la libertad de quedarme aquí incómodo y quedarme con todas las molestias y estoy libre para decidir eso también ¿te sabes la del perro y el clavo? no no la sé va un hombre por la calle y está ante un portón de una casa un saguán está un hombre y otro hombre y un perro y el perro está echado ahí llorando y se queja y aúlla y entonces este que va por la calle lo va observando y cuando va pasando enfrente le dice oiga usted como que que insensible no le ocupa que su perro esté llorando como se está quejando y usted no hace nada ay ni le preste atención al perro le dice lo que pasa es que está echado donde hay un clavo ajá entonces le duele por eso es que se queja pero no le duele tanto como para moverse entonces ¿cuántas veces estamos en situaciones en la vida que nos duele solo para quejarnos pero no para movernos a otro espacio excelente historia así que gracias Vivi por haber estado con nosotros donde pueden ustedes contactar a Vivian Solís si es en el teléfono de su clínica 23 85 77 48 repito 23 85 77 48 y si es en Facebook está como milagros para todos hasta una próxima oportunidad muchas gracias sé fiel a ti mismo a tus sueños e ideales y alcanzarás la trascendencia Carolina la mujer de hoy presentó el segmento vida y plenitud te amo la trascendencia de hoy presentó la trascendencia la trascendencia la trascendencia la trascendencia